Me voy con Paloma, Paloma García, que decía que iba camino de Huércal para hablar con una escritora. Vamos a ver de qué se trata, vamos a interesarnos por este tema. Paloma, ¿dónde estás? ¿En Huércal? Bueno, Alfredo, pues como te he comentado antes, me he venido hasta Huércal de Almería para contarte que aquí están impartiendo unos talleres que ha organizado el Ayuntamiento. Estoy con la mujer que los imparte, María Moreno. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntame, ¿qué tenéis por aquí? Pues nada, esto es una iniciativa, como bien has dicho, del Ayuntamiento de Huércal. Ellos estaban buscando hacer alguna actividad relacionada con arte, con pintura, contactaron con Juega Conmigo Producciones, que es una productora cultural que está en Almería, y pues ellos me contactaron a su vez a mí para impartir este taller, que será hasta el próximo mes de junio, o sea, va a ser durante todo el curso lectivo. ¿Para quién están enfocados estos talleres? Pues principalmente para mujeres, o sea, esto al final es a través de la asociación Adarbe del Río, una asociación de mujeres de aquí de Huércal, pero también pueden participar chicos. Supongo que la edad no importa, ¿no? No, no hay gente de todas las edades, como podéis ver. ¿Y qué es lo que hacéis en las clases? ¿Cada día hacéis una cosa? Cuéntame cómo funciona. Pues la idea un poco era, en fin, hacer como una propuesta un poco más variada, o sea, no son clases de pintura al uso, las típicas clases, ¿no?, que haces, pues, óleo, el lienzo y este tipo de cosas. Mi idea era, pues, sí, de alguna manera, impartir lecciones relacionadas con, digamos, el arte convencional, ¿no?, como las bases para aprender a dibujar, a encajar, a pintar y tal, pero también me apetecía mucho hacer algo que estuviera más enfocado hacia lo creativo, ¿no?, hacer, pues, técnicas más experimentales, cosas distintas, que no sean lo que la gente está acostumbrada a ver en las clases de pintura de toda la vida de barrios, digamos, ¿no? Y, bueno, ¿cuál es el objetivo de estos talleres? Bueno, pues, el objetivo fundamentalmente es que tengan, pues, una aproximación al arte, que puedan aprender un poco sobre pintura, sobre dibujo, muchas de ellas. Hay algunas que no han hecho nada, nunca relacionado, pero también está enfocado para gente que sí que ha dibujado y que ha pintado anteriormente, ¿no? Pero, bueno, una aproximación, como te decía, al arte en general, con propuestas así como más lúdicas y, bueno, creo que es como una forma de aprender y divertirse al mismo tiempo. Entonces, supongo que no hay que tener un conocimiento previo para venir, ¿no? Exacto, sí, como te decía, hay gente que no ha hecho nada, nunca, nada relacionado, y hay gente que sí que ha dibujado un poco antes, pero la forma en la que enfoco las clases, esta y todas las que suelen partir, pues, acoge, digamos, a gente que, tanto gente superexperimentada como gente principiante. Estaréis hasta junio. Cuéntame, ¿en qué horario, qué días? Pues, mira, tenemos dos grupos, los miércoles por la tarde, estamos de cuatro y media a seis y media el primero de ellos y de seis y media a ocho y media el segundo. Y va a ser, pues, como te he dicho antes, desde octubre hasta junio, va a ser todo el año. ¿Siempre aquí, en el mismo lugar? Siempre aquí, siempre en la Asociación de Huercal, la Darbe del Río, la calle Sócrates, número uno. Genial. ¿Cómo se puede apuntar la gente? Pues, tienen que acudir al ayuntamiento. Pueden ver la información en la web, pero tienen que inscribirse en el ayuntamiento. Entonces, es una actividad gratuita para los vecinos de aquí, de Huercal, y, bueno, muy sencilla la inscripción. Pues, genial. Animamos a todos a que se vengan a escribirse, a que se vengan contigo a aprender un poquito sobre arte y sobre pintura. Y, nada, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Alfredo, a ti te pilla cerquita. Te podrías venir aquí, bueno, ratos libres no creo que tengas mucho, pero si pillas un huequecito, pues te vienes, te escribes también. Pues, es cuestión de... Nos vemos en un momentito. Es cuestión de verlo, Paloma, no tengo ningún inconveniente. O sea, lo podemos cuadrar para que confluya todo y aparecer por allí.